Susana Jiménez se prepara para su regreso a la televisión argentina el próximo 15 de septiembre, tras abandonar su clásico programa de los domingos durante cinco años. En medio de las expectativas, el ejército de la AME está brindando las últimas primicias sobre el nuevo ciclo que encabezará la vedette. Mientras su producción trabaja día y noche para cumplir con las exigencias de Susana, en las últimas horas trascendió quien será la primera invitada del programa que se emitirá por Telefe. Susana Jiménez abandonó su clásico programa de los domingos durante cinco años. Sin embargo, ahora parece que volverá con grandes invitados, musicales e incluso los famosos llamados a su público que la volvieron viral en varias ocasiones. Así, la famosa vedette se prepara para su regreso a la televisión argentina el próximo 15 de septiembre. Mientras su producción trabaja día y noche para cumplir con las exigencias de Susana, el ejército de la AME reveló quién será la primera artista invitada. El reconocido programa de espectáculo, conducido por Ángel de Brito, aseguró que María Becerra será la primera gran invitada del nuevo ciclo de la vedette. La joven es una cantante, compositora, actriz y ex-youtuber argentina que en el 2015 comenzó a crear contenido de entretenimiento en su canal y se adentró al mundo de la música. Este jueves 5 de septiembre, la artista se había colocado en el centro de los portales ya que conmocionó a sus millones de seguidores al compartir una dolorosa noticia, la pérdida de su embarazo. La cantante comunicó el difícil momento que ella y su pareja están atravesando en Instagram. De esta forma, la vedette regresará a su mítico programa tras 5 años fuera de la pantalla chica. Así se van revelando diversos detalles de la programación que podría contar con la participación de la nena de Argentina, María Becerra, N.L.